¡Hola a todo el mundo chicos! Un saludo gigante para todas y para todos Espero que estén teniendo un muy, pero que muy buen viernes, ¿cierto? O sábado Ya no sé qué día es Solo sé que nada sé Has flipado, eh Buen sábado, ya Es un gran fin de semana Uy, mañana tenemos el directo Con el inicio de Pokémon Iberia Así que, uh, papá Pero lo que les traigo ahora chicos es lo siguiente A través de la revista Famitsu Ya es una revista muy conocida en Japón Se hizo una entrevista A los señores Junichi Masuda Y al señor, eh, Akira Que diga, Kitoshi Omori ¿Bien? Entonces, Akira, ¿por qué no han sido Akira? En la cual ellos hablaron En profundidad De lo que se viene para Para Game Freak Y también para Pokémon Espada y Escudo Y los desmintieron Algo que ha hecho Echo Mucho, mucho, mucho A través de la ignorancia Nosotros somos ignorantes en muchos temas Somos ignorantes en programación Somos ignorantes en modelado 3D Somos ignorantes en un montón de cosas Por ende Vemos algo E inmediatamente decimos Ah no, lo hicieron así Ellos salieron primero que nada A desmentir Lo que tiene que ver Con el reciclaje De animaciones ¿Bien? Eh... Explican en esta entrevista Que tal cosa No era posible Debido a la cantidad De polígonos Que existen En Nintendo Switch A comparación De la Nintendo 3DS Por ende Reciclar Un personaje De un juego Detrás de ese A la Nintendo Switch Hubiera resultado Imposible No hubiera quedado Ni medianamente Decente ¿Ya? Entonces Les voy a leer la entrevista Chicos Les voy a leer la entrevista Y vamos a ir apoyando Obviamente Lo que yo les voy leyendo Con imágenes Eh... Tanto de modelado De Pokémon Y las diferencias Que existen Con el modelado De Pokémon Que vemos En juegos de 3DS Si explicaron De que Se habían Entre comillas No reciclado Pero ocupaban Los mismos vectores De movimiento Que no es lo mismo Que reciclar Una animación La animación No se puede reciclar Como ustedes van a ver En la... En... O sea Se puede reciclar Si es que va a ser Transferida Al mismo hardware Pero en este caso Estamos hablando De un hardware Totalmente distinto Un motor gráfico Totalmente distinto Más poderoso Donde se necesita Una cantidad De renderización Mucho mayor Bien Por ende Vamos a empezar Les voy a leer La entrevista Que se hizo A los señores Omori Y Masuda Dice El reportero Eh... Empecemos Entrevista realizada Por la revista japonesa Famitsu Revela que Todos los Pokémon Antiguos Tuvieron que ser Recreados Desde cero Junichi Masuda Y Hitoshi Omori Responden a nuestras dudas Acerca de Pokémon Espada y Escudo Y la supuesta polémica Por reciclaje De animación Y modelados Tuve la oportunidad De entrevistarme Con Omori Y Masuda Y estas fueron Sus revelaciones Dice El señor Omori Y el señor Masuda Cuando cambiamos De 3DS A Nintendo Switch Los cuadros Y la calidad Fueron muy Diferentes Ellos explican Que Cuando quisieron Transferir Modelos Y mover Animaciones A Espada y Escudo No se transfirieron Por derecho Obligándolos A reconstruir Desde cero Cada uno De estos Pokémon Tengan en cuenta Que Game Freak Solo tiene 143 empleados De los cuales Solo la mitad Está trabajando En Pokémon O sea De esos 143 La mitad Trabaja en Pokémon Estamos hablando 70 personas Y hicieron Este juegazo La carga De trabajo Cabro Se la encargo La otra mitad Está trabajando En Tone Básicamente Mientras Que las mismas Animaciones De los Pokémon Se copian Y pegan La mayoría En si no Todos los modelos De Pokémon Tuvieron Que ser Rehechos Dice O sea Explican ellos Que en antiguas Entregas de Pokémon Como Pokémon XI Pokémon Sol y Luna Si pudieron Hacer este Traspaso De animaciones Y renderizado Y de modelado 3D Ya Pero en cambio Al traspasarlos A la consola Nintendo Switch Y tratar de trabajar Con esos modelos No se pudo No hubo caso No funcionaban Para nada No se veían Ni la mitad De decente Y por ende Tuvieron que ser Rehechos Además de eso Dice El Dinamax Obliga A producir Modelos Adicionales Para todos Y cada uno De los Pokémon Porque no puedes Tomar el mismo modelo E incrementar Su tamaño En 10 Y esperar Que se vea Aunque sea Medio decente Dice El señor Omori Masuda dice Esta decisión Es personalmente Triste Y muy difícil Por supuesto Que quería traer A todos los Pokémon Si es que podía hacerlo Pero también Fue una decisión Que tuve que tomar Sabía que algún día Tendría que hacerlo Al final No tuve más remedio Que elegir La calidad Ya que si queríamos Renderizar Más de mil Pokémon En menos de un año Iba a ser Una Iba a ser Un trabajo Imposible De realizar Y si lo realizábamos En ese tiempo No iba a ser Un trabajo Ni medianamente Aceptable Omori dice Esta vez Junto con Masuda Tuvimos discusiones Considerables Y de importancia Ojo ahí Ojo ahí Están hablando El productor Y el director Del juego Incluso En la época De Pokémon Sonamon Era una situación Muy difícil Poder llevar A todos los Pokémon Lo conseguimos Pero El hardware Apenas lo soportaba Cuando tuvimos La oportunidad De pasar Todo esto A Nintendo Switch El modelo Se crasheó Totalmente No se podía Trabajar en él Y tuvimos que Reconstruir Desde cero Cada uno De los Pokémon Es verdad Que si Dice Es verdad Que si Implementamos Los vectores De movimiento Que ya teníamos Si no El trabajo Hubiera sido Titánico Para generar Nuevos rangos De movimiento Pero solo Fueron Los vectores Las bisectrices Los ángulos En los cuales Se mueve Un Pokémon Más allá De eso No pudimos Hacer más Todos fueron Rediseñados Desde cero Sin embargo Creo que Entiendo Que la gente Se moleste O tal vez No esté conforme Les prometemos Que en futuras entregas Todo será Mucho mejor En este juego Hemos hecho Nuestro mayor esfuerzo Hemos dado Todo lo que teníamos Para que vivan Una experiencia Increíble Ojito Ojito Deja de seguir leyendo Dice Dice No importa Dice Ojo Miren con las trichas No importa Si la Pokédex Nacional No está completa O si tal vez Todos tus Pokémon Favoritos No estén en la Pokédex Nacional El mismo contenido De la obra Como las áreas Salvajes Y la historia Son muy voluminosas Y no tendrás Tanto tiempo Para capturar A cada uno De los Pokémon Aquí le pregunta El reportero ¿Cuántos Pokémon Podremos ver En la región De Galar? Masuda se ríe Y Omori lo mira No podría Decírtelo Ahora Dice Pero aparecen Todas las formas Evolucionadas De los Pokémon Que aparecen En los trailers Por ejemplo Lizardón O Charizard Que allá le dicen Lizardón En japonés Estaba detrás Del campeón Liner O los Pokémon Que han visto Combatiendo los estadios Y sus formas Raidma También están Ya añadidos A la Pokédex De Galar El reportero Le dice ¿Se agregan A Pokémon Que no aparece En la Pokédex De Galar En actualizaciones Posteriores? Eso es algo Que todos nos preguntamos Masuda dice Sobre futuras Actualizaciones Eso aún no está decidido Ojo Aún no está decidido Nos dio un no Nos dijo no Sin embargo Dice Incluso Si no podemos hacer Que aparezcan En Pokémon Espada y Escudo Tenemos la intención De desempeñar Un papel Activo En el título Futuro A través De Pokémon Home Nunca haré Nada malo Ni nada Que borre De la franquicia A criaturas Que con esfuerzo Hemos creado Por más de 20 años Ojito Con lo que dice Aquí Masuda Él dice Sobre futuras Actualizaciones Estamos indecisos Ya No está todo Seguro aún Sin embargo Dice Si no podemos Hacer Que aparezcan Si no podemos Hacer Ojo Esto tiene que ver Con muchas cosas Chicos No tiene que ver Solo con la voluntad De ellos Tiene que ver Con lo que Pokémon Company Diga Con lo que Nintendo Diga Recuerden Que son Tres compañías En este caso Dos compañías Y el estudio Game Freak Los que tienen que tomar Esta decisión En conjunto Y incluir Un Pokémon Más O dos O diez O cien Es una cuestión Donde corre Mucho dinero Es gente Que vas a tener Trabajando A tiempo completo Son 70 personas Trabajando En este puto juego Modelar Renderizar Hacer vectores De movimiento Chicos Es un trabajo Impresionante Que ustedes Están viendo En pantalla No es Algo fácil No es algo Que tú Apretes un botón Y se haga Es muy complicado Es muy difícil Lograr que todo eso Se Se Como lo puedo decir Tengo un movimiento Sincrónico Se sincronice A eso Viva Es muy difícil Chicos No es fácil Entonces Yo entiendo Perfectamente De lo que habla Masuda Ustedes saben Soy ilustrador Algunas nociones De modelado En 3D Tengo Y renderizado Y sé Y sé lo difícil Juego Podríamos ver Nuevamente Las formas Dynamax O las mega Evoluciones Masuda Responde Eso está bajo Consideración Sin embargo Cuando se trata De nuevas especificaciones Como todos los Pokémon Incluyendo Las mega Chinca Y los Dynamax Mega Chinca Le dicen A la mega Evolución Habrá otra producción Gráfica Y coordinación De batalla Para eso Será difícil Pero creemos Que lo lograremos Recuerden Que este juego Debe ser Un juego De combate Balanceado Es muy cierto O sea Es muy cierto Si tú quieres Incluir Mega Evoluciones Y Dynamax En un futuro Eso tiene que Balancearse muy bien Es bastante difícil Pero dice Creo Que lo lograremos Creemos Que lo logra Me lo dice Como equipo Solo necesitan Tiempo Chicos O sea Yo creo Que le estamos Imprimiendo Mucho 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 Machaque A 70 Personas Que están Trabajando En un juego Está bien Es su trabajo Les pagan Pero me gustaría Tanto Que ustedes Estuvieran Un día Un día Viendo Como se trabaja Un renderizado 3D Y luego De renderizar Eso Los vectores De movimiento Los vértices Que hayas Que hacer En cada Articulación En cada Pieza Del cuerpo Que se mueve Es un Trabajo Hoy Horrible Veamos El reportero Dice Significa eso Que podremos ver Distintos Pokémon Y diferentes Mecánicas Dependiendo De la región Y características De combate De esos Futuros juegos Masuda Nuevamente Responde Eso es Correcto Esperamos Que lleves Tus Pokémon A Pokémon Home Y será Como salir De viaje Hacia varios Títulos Desde allí La sensación Que buscamos Es que En las siguientes Entregas El jugador Diga Oh Esta región Es fría Oh Esta región Es muy Calurosa O esta región No le conviene A mis Pokémon De tipo dragón O esta región No le conviene A tal Pokémon En específico Así que Esos Pokémon Que no pertenecen A ese hábitat No serán Tan efectivos Además Para Pokémon Home También quiero Preparar Algún tipo De juego Especial Ojito 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 Con los Spin-Off Que se vienen Porque si Quieren Hacer juegos En donde Tu puedas Utilizar A todos Los Pokémon Que tienes En tu Pokémon Home Lo más seguro Es que nos Traigan Nuevos Spin-Off Así como Salió Pokémon Let's Go Pikachu Eevee Puede salir Un montón De otros Juegos Spin-Off Para Nintendo Switch En donde Puedas utilizar A todos Tu Pokémon O Quizás No sé Hagan un tipo De campo De batalla Especial Donde Tu puedas Elegir Al Pokémon Que tu quieras No sé Se me ocurren Tantas cosas Porque ellos No lo dicen Pero si Ya están Pensando En algún Tipo De forma De hacer De que Los Pokémon Que tu tienes En Pokémon Home Sean Utilizables En un 100% Y ojo También dice Que en las Futuras entregas Pokémon Home Es como el Pokémon Entre comillas Pero Pokémon Home va a ser Lo que ellos Quieren hacerte Sentir Es como que Es la casa Donde tu vuelves Después de viajar A una región Bien Y a esa región En específico Te llevas Tales Pokémon Porque otras Tales No podrían Sobrevivir En tal región Debido a ciertas Características Climáticas Etcétera Etcétera Lo que sea Pero entiendo Totalmente Lo que quieren hacer Y se entiende También la carga De trabajo Que tendría Que cada juego Un día vamos a llegar A un Pokémon Generación 20 En que vamos a tener 100.000 Pokémon O sea Un poco de cabeza Por favor El reportero dice Oh Eso es interesante O sea Podríamos traer Títulos derivados Que no sean De la serie principal De Pokémon A eso me refería Títulos derivados Spin-off O cualquier cosa Que se les ocurra A ellos traer Sería genial Masua dice Hay un plan Ojo Hay un plan Así que quiero pensar En él Para que todos puedan disfrutar De grandes juegos En el futuro Genial Genial No lo negó O sea Cuando ellos quieren negar algo Lo niegan Dicen No, no No, no No estamos viendo Él dice Hay un plan Ustedes deben recordar Que cuando salió Por ejemplo Pokémon Sol y Luna Pokémon Sol y Luna Empezó a trabajarse Al mismo tiempo Que se había empezado A trabajar Como a la mitad De Pokémon X Ellos ya habían empezado A trabajar en Pokémon Sol y Luna Los primeros La primera parte Del equipo De Game Freak Así que Nada me dice Que no estén trabajando Ya en futuras entregas Nada me dice Lo contrario O sea Yo creo que el juego De Pokémon Spade Cuesta casi casi Y ya debe haber 10 o 20 personas Dedicadas A la siguiente entrega Sean spin-off Sean de la rama principal Sean lo que sean Ya hay gente trabajando En eso Porque dice Hay un plan El reportero dice Ya veo Entonces Pokémon Home Es como estar En el centro De esta región imaginaria Y podremos cambiar De posición distinta Para cada título O Mori dice Con el cambio A Switch Esa es la idea De que tú puedas Tener a todos los Pokémon En tu casa Para viajar A donde quieras Esa es la idea La movilidad Luego Mori dice La cantidad de tiempo Necesaria Para hacer los gráficos Más hermosos Y las animaciones Más vivas Ha aumentado Ya no podemos hacerlo En tan corto tiempo Como lo hacíamos En Nintendo 3DS Otro aspecto Es el hecho De que la serie De Pokémon Ha alcanzado Más de mil Pokémon Incluido los cambios De forma Debido a esto Aparte de los gráficos El equilibrio Entre los nuevos Pokémon Y las nuevas habilidades Se ha vuelto Muy difícil A eso también me refería Como equilibras Eso Como equilibras Más de mil Pokémon En un título Es imposible Esta es la razón Detrás de una decisión Muy difícil Y que lamentamos Haya sido así Pero en algún momento Debíamos de tomarla Dice Incluso Pokémon Sol y Luna Traer a todos los Pokémon Fue algo Apenas manejable Con Pokémon Espada y escudo Y la necesidad De rehacer modelos Tuvimos que tomar Esta decisión Aunque En las áreas silvestres Y además La historia Tendrán bastante contenido Para compensarlo Y misiones Uuuu Ojito Las misiones Ya habían mencionado Algo así De que iba a haber misiones Y que íbamos a poder hacer Como pequeñas quests Para ciertos NPC del juego Eso es buenísimo Me encanta Incluso si no están En Pokémon Espada y escudo Dice Game Freak Como Game Freak Dice Planeamos hacer Que esos Pokémon Brillen en futuros títulos A través de Pokémon Home Ok Dice Lo que no queremos Es que los Pokémon Del pasado De los jugadores Se sientan inútiles Y así Los jugadores También sean felices Utilizando a sus Pokémon Preferidos No se trata De agregar Más Pokémon A medida que recibamos Actualizaciones gráficas Sino más bien Un cambio Esa la incorporación De Pokémon Desde Pokémon Home Que se ajuste A cada juego Que traigamos En un futuro La razón detrás Del nombre Pokémon Home Es que Sea un lugar Para volver Eso decía yo Sea un lugar Para volver Luego de cada Viaje Genial Omori Sigue hablando Dice La primera La primera vez Que testee Y desafie El área salvaje Se convirtió En un elemento Muy interesante Y desafiante Encontrarte Con cara No Encontrarte De cara Con un Pokémon Que triplica El nivel De tu equipo E intentar vencerlo Con una buena estrategia Es muy emocionante Y que decir De que puedes conocer A personas De todo el mundo En el área silvestre A través de internet Sabrás exactamente Lo que está haciendo Cada uno Ya que llevarán Pegatinas Como iconos Por ejemplo Cuando alguien Está atrapando Pokémon Habrá una etiqueta Que diga Atrapeta al Pokémon Si esa persona Quiere un intercambio Pokémon También aparecerá Una pegatina Diciendo Tienes este Pokémon Y así podrás solicitar Pokémon por intercambio Con personas Que veas En la zona salvaje A través de internet Eso lo encuentro Tan genial Que vayas Caminando Por la zona salvaje Capturando Tus propios Pokémon Y de repente Veas a alguien Con esa pegatina Y así como En la cabecita Como un cuadro De diálogo Que diga Ey tienes este Pokémon Y salga El Pokémon ahí Va a ser genial Solo te tienes que acercar A esa persona Y decirle Ey yo lo tengo Intercambiemos Y bueno Lo encuentro Pero espectacular Porque es una forma De hacer amigos De todo el mundo O sea No va a existir El problema del lenguaje Ya que De acuerdo a la región En donde tú estés El traductor Va a hacer todo el trabajo Tú lo único Que tienes que hacer Es conversar Con esa persona Bueno Lo encuentro La raja Es impresionante Yo de verdad No puedo decir Que este es un mal juego No sé Por donde Más explicarlo Pero sigamos leyendo A ver Que dice El reportero dice Ya veo El elemento El elemento de la comunicación Será bastante importante Es genial Aunque me preocupo La parte de los combates Entre jugadores en líneas ¿Se implementará Como la línea tradicional De juegos pasados De Pokémon? Masuda dice Creo que puedes considerarlo Como la línea de Pokémon XI O Pokémon Zonamun Ya que podrás luchar Con tus amigos Y también podrás disfrutar De la función De coincidencia De comunicación Similar a la batalla De calificación En donde puedes ser Emparejado Con jugadores De tu mismo nivel Y medallas Los detalles Serán anunciados En un futuro Ojito con eso Ojito Onda ¿Podemos luchar En el nivel que estemos Con los Pokémon que tengamos? ¿Será eso? Y nos va a emparejar Automáticamente Con alguien De nuestro mismo nivel Y que esté Con las mismas medallas Eso sería genial Onda Luchar aleatoriamente Con alguien Que esté a tu mismo nivel No tener que esperar A no sé Pues tener El tremendo equipo Y la cuestión No Que te empareje Simplemente Ah ya esta persona Tiene Pokémon En el mismo nivel Que tu Aproximado Y denle Tus mismas medallas Pa Combatan Oh Va a ser genial Eso Dice el reportero Oh Eso sería genial Finalmente Por favor De un mensaje A los fanáticos De Pokémon Que esperan este trabajo Omori Como director del juego Es el que toma la palabra Y dice La historia Y los personajes Que aparecen en esta entrega Son muy atractivos Habrá cientos De cosas que hacer Y muchos misterios Que desenmarañar Esperen con ansias El lanzamiento Será un gran juego El más grande Creado Hasta ahora O sea Chicos Yo creo que Hemos sido muy injustos Hemos sido muy injustos Hablo Por parte de todos Bien Porque me considero Parte de la comunidad De Pokémon Y aunque Siempre he confiado En el trabajo De Masuda Y Omori Y nunca Le tiré mierda Al juego Pero si Quiero Unirme a la comunidad Y decir Hemos sido injustos Creo que el juego Gozará De características Increíbles Gozará De temáticas De formas De juego Que son Hasta ahora Increíbles O sea Yo Nunca Me esperé El poder viajar En un mundo Semiabierto Viendo a otras personas Del resto del mundo Jugando en el mismo lugar Poder conversar Y batallar con ellos Intercambiar objetos Etc Intercambiar Pokémon Creo que Eso le va a dar Un toque especial A este juego Aún no conocemos Ni el lore No conocemos Nada De la historia Principal del juego Solo rumores Pero me tinca De verdad Y lo vengo diciendo Desde que salió el trailer Este juego de Pokémon Va a ser el más grande Que hemos jugado en la vida Se los doy firmado Chicos Va a ser Un juegazo Así que Chicos No seamos injustos No critiquemos Sin saber Yo sé que A veces uno critica Desde la ignorancia Porque no sabe Bien Es como la gente Que me dice a mi Ah wean Vos soy Youtuber Esa wea es super fácil Claro Porque ellos no saben Lo que lleva Grabar Editar Renderizar Subir un video Ponerle etiquetas Compartirlo en redes sociales Etc Lo que Lo más fácil es Compartirlo en redes sociales Y ponerle etiquetas Lo más difícil Es el editarlo Editarlo Renderizarlo Que quede bien Que quede algo decente Con las herramientas técnicas Que tienes Dependiendo de que youtuber seas Bien Lo mismo pasa con estos tipos Son 70 personas Trabajando en un juego enorme Tuvieron que rehacer Los modelos Desde cero O sea Que ha totalmente desmentido El cuento de que reciclaron Modelo Y a mi ya me parecía Ya Pero como va a ser Tan simple O sea yo Pasar Un modelado De 3DS A Nintendo Switch O sea El motor Que ocupa Gráfico Es totalmente distinto El Unreal Engine Un trabajo titánico Me agradezco mucho El apoyo Por el top 5 De juegos de GBA Si tienen más ideas De top Top 5 Top 10 Lo que sea Déjenlo en los comentarios Del video Y yo me pongo A la cabeza De lo que ustedes quieran Nos quiero mucho Un beso gigante Y nos vemos En un siguiente video Adiós ¡Gracias!